Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Lo que hay es lo que es. Y sabemos que estamos constantemente recordando el hecho de que simplemente la vida simplemente es. Y oposición a la vida es oposición a la experiencia presente en función a la creencia de que en algún momento cuando las cosas cambien voy a ser feliz. Eso fue lo que elaboramos totalmente en el video anterior, el de ayer. Si no lo has visto te lo recomiendo que lo veas, que tiene que ver con por qué tenemos un futuro, por qué la mente fabricó un futuro. Pero este es un derivado más o menos de esto y me gustaría compartir rapidito porque surgió de esta manera y es otro tema bonito para explorar. Siempre estamos hablando de lo mismo. Te habrás dado cuenta que aquí nada, el mensaje no cambia. El mensaje, tuve una sesión privada ayer y la persona me dice, sí, oye, eso es lo que está, siempre estamos diciendo lo mismo, eso fue lo que me hablaste en la última sesión. Y yo le dije, claro, ¿qué tú crees? ¿Que el mensaje va a cambiar? Yo no estoy aquí para confundir. Es muy simple el mensaje, si mantienes el mensaje inequívoco, solo es cuestión de cuando la mente lo atrape y cuando finalmente, o la mente no, porque la mente no puede atrapar nada, la mente es el obstáculo. Pero cuando la resonancia queda que ya se acepta, se integra, la información está ya clara, inequívoca, entonces ahora la vida se vive normal, simplemente con esa comprensión y no hay necesidad de escucharlo de nuevo. Pero mientras la mente todavía está resistiendo, pues por eso es que se repite el mensaje y se escucha, independientemente de que a veces aparezca tener un juego diferente de palabras. Pero aquí siempre vamos a decir lo mismo, nada va a cambiar, el mensaje es el mismo. Y bueno, la temática de hoy tiene que ver, discúlpame que la tengo escrita aquí, es simplemente el título. Lo titulé, vivo en estado eterno de liberación porque no estoy en oposición a lo que es. Sí, el personaje puede tener todo tipo de emociones, el personaje puede tener todo tipo de experiencias, a veces puede ver inclusive resistencias, pero se pueden ver y esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos del tema que estoy hablando, el estado de liberación es en lo que ya vives, es en lo que estás ahora mismo y no te das cuenta. Lo único que no te permite ser consciente de ese estado de liberación en el que eternamente vives, es simplemente la oposición a lo que es. Eso es todo. Es decir, lo que sea que esté teniendo lugar en el mundo de las apariencias de mi vida, cuando no hay oposición a ello, cuando no hay oposición a lo que es, entonces ya ese es el estado de liberación del que estamos hablando, porque ya la mente no está buscando. El estado de liberación todavía es simplemente una toma de conciencia que inmediatamente tiene lugar cuando ya no hay oposición a la experiencia presente, sea cual sea. Pero siempre y cuando haya oposición a la experiencia presente, vas a sentirte aprisionado, no vas a poder ser consciente de esa libertad, porque lo que estás diciendo es que las cosas deberían ser de otra manera. ¿Por qué? Porque no has cuestionado quién es ese yo que dice que las cosas deberían ser de otra manera. Y ese sostener ese sentido de identidad está constantemente queriendo cambiar el momento presente, porque si cambia el momento presente puede entonces sentirse como él cree que se va a sentir o como ella cree que se vaya a sentir. Y está pasando por alto el hecho de que soy, el hecho de que es. Lo que hay es lo que es, no es unas palabras bonitas ni una metáfora para que tú vayas por ahí diciendo lo que hay es lo que es. No es una toma de conciencia inequívoca que cuando se asienta es la liberación que tanto se ha estado buscando, que estaba escondida detrás de todo tipo de cosas que uno estaba haciendo, creyendo que entonces me voy a sentir liberado o cuando hago eso es que me estoy sintiendo liberado. Pero es que la liberación está teniendo lugar inclusive en medio de una condición física, en medio de una bancarrota, en medio de una ruptura de pareja. Y utilizo esos ejemplos porque generalmente cuando estamos hablando del contexto negativo entre comidas, no hay positivo ni negativo, simplemente una etiqueta que se le proyecta a un escenario totalmente neutro. Pero repito, para efectos de nuestro lenguaje, te lo pongo así, pero en el contexto positivo también es lo mismo. O sea, cuando yo estoy deseando algo y creo que estoy muy entusiasmado por lo que sea, estoy también en rechazo a la experiencia presente, porque estoy creyendo que ese algo me va a hacer feliz. Lo que pasa es que ahora el contexto es más placentero. ¡Wow! ¡Qué bien! Me siento buscando esto. Pero cuando ya hay una total aceptación de lo que es, donde lo que hay es lo que es, entonces se vive en esa paz, en esa liberación, en ese descanso. Y entonces ahora vamos a introducir algo de nuevo que esto siempre se ha dicho para que tú veas como cuando se combinan estos dos, de buenas a primeras se acaba la búsqueda y todo hace perfecto sentido. Cuando uno dice, entonces si acepto lo que es lo que es, no puedo perseguir las cosas que me gustaría hacer y tengo que estar rechazando las cosas que no me gustan. Presta atención, siempre hemos dicho esto y lo seguiremos repitiendo. Por eso te digo, el mensaje no cambia. Cuando esta comprensión de lo que estamos hablando se asienta y se combina con el hecho de que no soy el hacedor, ya esa pregunta se cae. Mira que simple, presta atención. Vamos a utilizar ejemplos mundanos para que tú veas a lo que voy. Pero entonces si estoy enfermo, ¿eso significa que no puedo ir a un hospital? No. Si enfermedad ocurre, eso es lo que es. No hay sufrimiento. Como no soy este cuerpo, no tengo problema con eso. Da igual lo que tenga lugar. Sin embargo, si me encuentro yendo a un médico, es porque la energía, eso que me mueve, es la que ha decidido que el cuerpo vaya a un médico. Yo no he elegido ir a un médico. Eso es lo que está ocurriendo en el guión. Y lo que esté ocurriendo en el guión, ir a un médico o no ir a un médico, es lo que hay, es lo que es. Es simplemente la experiencia que va ocurriendo y así es como vives en ese estado de liberación permanente. Porque aunque te encuentres persiguiendo cosas que desees, ya tú ves el deseo como un emerger orgánico en la conciencia que no tiene nada que ver contigo. Y eso es lo que estamos recordando. Que cuando traes la atención a este yo, ahí es donde todo se complica. Porque esta energía comprimida siempre está buscando o evadiendo. Pero cuando se descanse en la liberación que soy, ya yo no tengo que preocuparme por perseguir cosas que me gusten o evadir cosas que no me gusten. Eso se ve como un emerger en la conciencia y ya está. Tan simple como eso. ¿Tú ves? Entonces tú dices, pero es que si yo tengo deseos de cosas que me gustaría alcanzar. De nuevo, esa pregunta está surgiendo desde la idea de un yo separado, de energía comprimida, que se cree que cuando alcance eso va a ser feliz. Y aquí te estamos quitando todos esos sueños para que reconozcas que eres felicidad ahora mismo, que descansas en la paz, en la liberación, en la dicha en la que tanto estás buscando. Que simplemente, creámoslo o no, en resumidas palabras, es un descanso. Lo que quieres es descansar. Estar en paz. Pero nosotros creemos que estar en paz implica dejar a un lado nuestras ambiciones. Pero es que tus ambiciones son parte de la energía comprimida tratando de buscar algo para sentir esa paz en la que ahora descansas. Pero cuando esto se asienta, te das cuenta, claro, cualquier cosa que yo desee hacer, eso surgirá muy orgánicamente y me encontraré haciéndolo o no, y ya está. Pero descanso en esa paz. Y te lo digo porque la vida me lo ha mostrado muchas veces. Yo soy músico. Bueno, yo no soy ninguna de esas etiquetas, pero la vida me ha llevado a jugar esos papeles. He jugado el papel de comediante. He jugado el papel de actor. He jugado el papel de músico. He jugado el papel de productor. He jugado el papel de pareja. He jugado el papel de persona que hace videos como este. He jugado todos esos papeles y lo que he visto inequívocamente es que hay un descanso detrás de todo eso. Hasta que una vez que esta comprensión se fue asentando, ahora me doy cuenta que esas no son cosas que yo quería hacer. Son simplemente inspiraciones. Cosas que ocurrieron a través de mí, que se dieron y ya está. Pero cuando la mente ya está descansando en esta rendición de la que estoy hablando, ya no estoy haciendo nada especial de ninguna de esas cosas. Es decir, cuando me tocó hacer la música, se hizo la música porque la energía para hacerla estuvo ahí. La mente lo que hace es que como la mente está buscando, digamos, ser feliz y ser, digo, en ese momento, obviamente, estoy hablando años atrás, ser famoso y todas estas cosas. Pues creía que ahora la música, una vez que termina la música, ahora va a tratar de poner una banda para hacerse famoso y hacerse rico. Y no me estaba dando cuenta que la energía creativa de esa música era lo que estaba teniendo lugar en el momento presente. Y como estaba identificado con este yo, es que la mente empiece a inventar ahora historias sobre qué hacer después que eso se haga. Y la frustración que yo tenía es que tenía la música, creaba los CDs y todo, pero después una vez que el proyecto se acababa, no estaba la energía para perseguir y hacer otra cosa con ella. Como lo que sería un autor o digamos un actor, vamos a decir un músico, cuya pasión es hacer la música y dedicarse a eso, pues la energía de estar constantemente yendo en dirección a compartir esa música a nivel, en vivo, está ahí. En mi caso no era así. En mi caso el proceso creativo de crear la música estaba ahí, estaba toda la energía y todos los recursos para hacerlo. Pero la mente atrapaba eso y ahora decía, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pues ¿cuál es la diferencia ahora en mi vida? Tuviste mi último CD, Amor en Cuarentena, toda la energía surgió para hacer esa música. La diferencia es que cuando ya una vez la música se hizo y la energía se cayó, no es simplemente yo estoy viviendo lo que es, sigo haciendo estos videos, observando cómo la vida me vive, viendo todas las experiencias que el personaje tiene, pero hay un descanso porque no estoy en pos de nada más. No hay nada más de este mundo que yo desee sostener. En un pasado, pues claro, yo sufría mucho, entraba en una relación de pareja y a la mente empezaba a fabricar lo que le gustaría, que empezaba la fantasía de estar con esa persona o la posibilidad de que viviese junto con esta persona. No sé, todas las fantasías que la mente se hacía y sin embargo la vida lo que me estaba diciendo es que atrapar todo eso es lo que no me permitía ser consciente de la felicidad en la que descanso, porque eso, creerlo o no, es la energía comprimida creyendo que encontró algo que ahora lo va a hacer feliz y cuando finalmente eso se da, todavía está la sensación de insatisfacción adentro y entonces ¿qué es lo que hace la mente? Dice, ah, seguramente esta persona no es con la que tendría que estar porque ya no me siento como me debería sentir y estaba en un constante sufrimiento, todo porque la mente atrapaba una fantasía y ahora estaba tratando de hacer algo especial de esa fantasía porque no se había dado cuenta que lo que estaba teniendo lugar es que la energía comprimida estaba tratando de experimentar su liberación, su expansión y lo estaba tratando de hacer a raíz de buscar más energías comprimidas. Entonces, mi vida es muy simple, mi vida es un descanso desde que me levanto por la mañana independientemente de que tenga los... si hay retos que tengan que verse pues ya no se ven como retos, se ven como emergeres en la conciencia todo es un emerger en la conciencia, no hay nada que... todo eso es lo que es este video no se hace porque yo necesito hacerlo, porque yo creo que esto me va a llevar a algo no, este video es un ocurrir, un emerger en la conciencia y la energía que me vive es la que lleva la inspiración a que este video se haga ¿por qué razón? no tengo idea, es lo que toca en el guión, final de la historia ¿tú ves? yo no tengo idea de qué es lo próximo que va a tener lugar en mi vida, ni nada yo simplemente te puedo decir que lo que... yo te puedo relatar lo que está ocurriendo pero no te puedo decir lo que va a ocurrir aunque la mente, si la energía comprimida se identifica o sea, cuando la energía comprimida se siente insatisfecha como dije en el video pasado, pues claro que va a tratar de fabricar un futuro de lo que le gustaría hacer pero es que la realidad es que mi vida es este instante y ya está sabemos que el momento presente tal como momento presente no existe y si un video sobre eso se pare de videos atrás si no lo has visto, chequéatelo pero dentro del lenguaje que estamos hablando simplemente la vida es lo que es desde que el personaje Nick Arande se levanta por la mañana observa la vida ocurriendo no tengo idea de nada de lo que va a ocurrir salvo cuando hay una agenda específica si tengo una consulta privada pues yo pongo la hora y la fecha para asegurarme que no se me olvide pero yo lo que hago es que, nada si hay algo en específico que se tiene que hacer pues sí se pone en una agenda pero se pone porque de nuevo es el aspecto funcional pero yo no tengo metas, yo no tengo ambiciones yo simplemente he visto la vida haciéndose a través de mí he hecho música he hecho muchas cosas igual que tú pero nada de eso es importante nada de eso es simplemente lo que es no tengo que demostrar nada no hay nada que demostrar no tengo que enseñarte nada de decir mira lo que he hecho mira lo que... porque yo nunca he hecho nada recuerdo, no soy el hacedor yo no tomo crédito de nada la vida se vive a través de mí yo lo único que sé es que todos los días entre comillas, todos los días pero repito, limitación de lenguaje cuando yo me levanto por la mañana esta es la actitud que sale inequívocamente de mí ¿es ok? eso me tiene respirando sabrá qué quiere hacer conmigo hoy no tengo esperanza de que va a haber un próximo día no tengo esperanza de un futuro simplemente veo pues mira, esto es lo que está ocurriendo en este momento y la vida se observa como un acontecer y ahí es como se descansa en la liberación de la que se está constantemente recordando en estos videos entonces el personaje Nick tiene ciertas preferencias a mí me gusta estar en quietud lo más posible me gusta estar en silencio y también me gusta cuando me encuentro hablando tengo una dinámica de mucha pasión y todo o sea, veo cuando surge el deseo de hacer algo sea música o cualquier tipo de proceso creativo me veo haciendo videos también veo cuando la mente se puede identificar cuando salen pensamientos digamos de algún tipo de no sé todo tipo de pensamientos pueden surgir pero todo se descanse en un estado de observación porque esta energía comprimida no está buscando nada porque ya sabes a un nivel mucho más profundo que la vida simplemente es un ocurrir que es un emerger en la conciencia yo no estoy buscando ya nada simplemente observo como las cosas se acontecen por sí mismas y si hay algún tipo de preocupación que eso sería un pensamiento que surge que la mente lo quiere interpretar se ve como eso porque la preocupación siempre surge a través de que esa interpretación tiene que ver con qué es lo que le puede pasar a este individuo siempre la mente está tratando de proteger a este individuo y por lo tanto todos los pensamientos todos los escenarios se observan y se interpretan para ver si es algo que me puede hacer daño o me puede beneficiar lo que observo cada vez en este camino simplemente es que nada ni me hace daño ni me beneficia simplemente todo es lo que es y tú dices sí pero si te va a correr si un coche se te va detrás y te va a atropellar entonces como te da igual o no sabes si te beneficio te hace daño te quedas en el medio entonces son preguntas estúpidas que el sistema de pensamientos del ego hace cuando es sentido común si un coche viene para allá pues la energía que me mueve es la que me sacará del medio y te tengo noticias si esa energía no quiere que me salga del medio no me saldré del medio es tan simple es tan simple pero te digo pero recuerda que este mensaje que es tan simple es aterrador para el sistema de pensamientos del ego porque este mensaje te está quitando tus sueños tus ambiciones te está quitando tus metas tus planes te está despojando de todo te lo está quitando todo te lo está quitando todo porque todo eso son las zanahorias que estabas persiguiendo creyendo que cuando las obtengas entonces vas a ser feliz vas a ser libre vas a estar en paz y aquí lo que se está recordando es que eres el todo eres la totalidad eres la expansión de lo que es eres omnipresente omniabarcante y el único pequeño problema es que te crees que eres ese cuerpecito y está y no quieres soltar la identificación con ese cuerpecito porque ese cuerpecito es el sentido de identidad que la mente utiliza no solo para creer que es ese individuo separado pero también darse digamos justificar todo lo que supuestamente se ha construido a su alrededor para decir para sostener la creencia de que soy este cuerpecito en una de las consultas privadas que yo tenía la persona tiene cierta dinámica con un familiar porque hay mucha culpa hay muchas cosas y entonces lo que le estaba compartiendo es que esa dinámica con ese familiar no difiere de cualquier otro reto que yo pueda tener que quizá no tiene nada que ver con el familiar puede ser con la salud puede ser con el dinero puede ser con lo que sea porque en realidad son imágenes proyectadas que la mente utiliza para sostener el falso sentido de identidad y encima de todo eso empieza a interpretarla y el mensaje es muy simple el mensaje siempre es desde que me levanto por la mañana esa toma de conciencia inequívoca de que lo que hay es lo que es entonces empezar a ser consciente de que todas las imágenes que el mundo de las apariencias presenta inclusive la imagen de este cuerpo y hasta todo lo que el cuerpo esté sintiendo es simplemente una manera muy sutil a través del cual la mente trae la atención al yo y aquí lo que estamos recordando es que no soy este individuo si yo me meto en su película para tratar de ver cómo resolver su experiencia con su familiar todo lo que estamos es simplemente pasando por alto la esencia de lo que soy y ahora nos estamos involucrando en en el en el en su cómo te digo en la en la obra teatral por así decirlo y entonces estamos perdidos los dos eso no implica que si una persona tiene un reto en el mundo de las apariencias que uno no pueda decirle mira puedes hacer esto puedes hacer lo otro eso sucede de nuevo para que nos mantengamos coherentes con el mensaje hasta eso también sucederá como un emerger en la conciencia que se encargará de decirle qué hacer o qué no hacer aquí lo que estamos es recordando lo que soy no los detalles de la experiencia de mundo si en tu guión toca que te vayas a una persona que te diga qué hacer o qué no hacer con tu mundo pues te encontrarás haciendo eso pero ahora mismo la vida te ha llevado a escuchar esta información bueno si esta es la información que estás escuchando entonces aquí lo que estamos recordando es que soy eso que las palabras no pueden describir los escenarios se nos presentarán porque eso es parte del mundo de las distracciones las sensaciones surgirán pensamientos surgirán todo eso son emergeres en la conciencia que sirven para sostener la creencia de un individuo separado cuando ya esta identificación con la energía comprimida se va desvaneciendo por el mero hecho de recordar que lo que hay es lo que es y no es una cosa que tú dices de la cabeza para afuera o de la boca para afuera como palabras bonitas no no esto es algo que queda como te digo integrado y entonces se vive desde ese espacio de total aceptación donde no hay rechazo a nada todo es bienvenido porque todo es acogido porque el amor lo acoge todo el amor no se separa de nada el amor no rechaza nada el amor simplemente es y eso es lo que eres eres amor y el único problema repito que no te permite que esta comprensión se asiente una cosa tan simple y tan obvia es que estás llevando toda la información a este individuo y lo estás tratando de procesar a través de la mente o digamos el intelecto del individuo cuando la mente solo está diseñada para fragmentar para dividir nada más la mente no sirve para nada no te va a llevar a ningún lado te va a mantener corriendo en círculos por el resto de la eternidad y por eso es que aquí estamos soltando la mente por así decirlo pero si suelto la mente ¿cómo funciona en el mundo? pues como te he dicho antes no eres tú quien está funcionando en el mundo funcionar en el mundo es un ocurrir es un emerger en la conciencia muy espontáneo estos videos no se tienen que decir porque no hay nadie pero es un ocurrir es un emerger espontáneo en la conciencia pues se ve como la vida juega este papel pero yo tengo claro que estos videos no son para nadie porque no hay nadie no hay un yo esto si acaso es un recordar constante de que esta experiencia no es nuestra realidad es como la mente que está soñando un sueño ella sueña que está hablando consigo misma ella misma se pierde creyendo que el sueño es su realidad y ella misma se recuerda a sí misma a través de un aparente diálogo en el sueño de que eso es un sueño tú ves es un juego de escondite la mente se esconde de sí misma y después ella misma se despierta por así decirlo pues en el juego de escondite toca que ahora tú te has creído toda tu vida que eres un cuerpo que esta es tu realidad y hay sufrimiento y hay contracción y estás buscando ser libre estás buscando ser feliz estás buscando todo eso que tú crees que de alguna forma va a completarte o lo que sea y ahora en el guión también ha tocado que después de la vida que te ha tocado vivir y las experiencias que has vivido ahora estos videos son un recuerdo de que eres eso que las palabras no pueden describir y que no eres ese cuerpecito esa energía comprimida con la que te has identificado entonces según esto como te digo esto se asienta esto te das cuenta que de nuevo y la palabra se asienta sigue poniéndonos en tiempo y espacio y por eso es que las palabras nos limitan pero es que es la limitación del lenguaje y estoy haciendo lo mejor posible dentro de las restricciones de esta experiencia que esta experiencia misma es una restricción ¿tú ves? entonces reconociendo que lo que hay es lo que es ahora cuando ya esto se va aceptando te das cuenta que esto es muy simple la vida simplemente es un aparente acontecer y ya está que no le está no le está aconteciendo a nadie pero aparenta que es así y pues observas como la vida te vive todas las preguntas se caen porque tú sabes que lo que sea que estés haciendo es lo que toca en el guion y no eres tú quien lo estás haciendo se está haciendo a través de ti y por consiguiente si un coche va a ir corriendo viene a atropellarte pues tú te verás saliendo del medio del coche como una como un este como un movimiento espontáneo muy orgánico del condicionamiento de la supervivencia del aparente personaje y entonces claro el personaje tiene sus condicionamientos y ya no juzgas el personaje por sus condicionamientos simplemente lo observas y todo eso lo que te está llevando finalmente es a que vayas hacia adentro no hay hacia adentro ni hacia afuera repito limitación del lenguaje pero lo que he observado constantemente es que cuando la vida me ha puesto en tesituras y en situaciones donde puede haber algún tipo de crisis o lo que sea ya sea con una condición física ya sea con preocupación sobre algo siempre la vida lo que me está llevando ahora es ir hacia adentro porque ahí tienes la opción entre comillas no tienes la opción tú no puedes elegir el guión ya está escrito pero en la apariencia de que puedes elegir está la opción de seguir tratando de arreglar la ilusión poniendo toda la atención afuera y eso es lo que genera es más miedo y preocupación o simplemente ir hacia adentro y en ese sentido es como que digamos es la muerte de la identificación psicológica con este yo y ahí es que se descanse en paz ¿tú ves? entonces la paradoja es que desde ese espacio de inquietud si hay algo que se tenga que hacer para que esa experiencia cambie eso sucederá muy orgánicamente si es lo que tiene y no importa si sucede o no y si no se tiene nada que hacer pues quizá la experiencia misma se disuelva por sí misma y no pasa nada pero ya la atención no va dirigida a la forma está constantemente mantenida en el espacio en el que se descanse eternamente que es el reconocimiento de lo que soy y por eso es que te habrás dado cuenta que estos videos no te están diciendo haz A, B o C para llegar a D esto es lo que se te está recordando constantemente para que la mente se salga del medio es que todo es como es y en ese estado de aceptación que es lo que hay no es que tú aceptes porque no hay un yo que acepte pero repito el lenguaje nos limita con esa actitud de aceptación es que simplemente se vive en paz en todo momento y se observa ahora la película del individuo desenvolverse como cualquier otra cosa ¿entiendes? desde que se levanta por la mañana o aparenta levantarse por la mañana es una película que se va desenvolviendo los escenarios se van presentando y cuando la mente no se involucra simplemente se observa ahí es donde descansamos en esa en esa en esa toma de conciencia y ahí es que puedes vivir en paz con lo que sea que esté teniendo lugar y por eso es que se le conoce la paz que sobrepasa todo entendimiento porque no es una paz intelectual no es una paz que está condicionada o digamos este fabricada a raíz de un entendimiento intelectual de esto estoy en paz porque ahora entiendo no es simplemente la paz en la que se descansa cuando se hace consciente de que todo esto es una proyección y no tiene nada que ver con mi realidad y la manera en que estamos invitando constantemente a que ese descanso tenga lugar es a no involucrar la mente con sus interpretaciones y con todas sus definiciones y todos los significados que le proyecta las cosas simplemente todo lo que va ocurriendo es un emerger espontáneo en la conciencia y la actitud con la que eso se vive reconociendo que lo que hay es lo que es en la conciencia y la actitud